Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Y bueno, ustedes saben que se ha escrito mucho Y seguramente se seguirá escribiendo mucho sobre los años 70 Sin embargo, la visión del autor con el que vamos a empezar el programa hoy Es muy original, pienso Acaba de publicar el tercer libro de una trilogía Que empezó con Historia del Llanto Siguió con Historia del Pelo Y ahora Historia del Dinero Ahí lo presentamos Alan Pauls, nació en Buenos Aires en 1959 Es autor de El Pasado, novela ganadora del premio Herralde 2003 Posteriormente llevada al cine por Héctor Babenco Recientemente publicó Historia del Dinero Que junto a Historia del Llanto e Historia del Pelo Completa su trilogía sobre los años 70 Bueno, después de Historia del Llanto, Historia del Pelo Estuviste acá con los otros dos, me acuerdo Ahora Historia del Dinero Y termina la trilogía Que le dicen trilogía de los 70 No sé si están así, parte de los 70 Pero no te quedás en los 70 No, no porque no quería tampoco Fetichizar la época En el sentido de Pensar que en la época está La verdad y que Solamente yendo a la época Y quedando encerrados en la época Vamos a encontrarla Me parece que además Si hoy en 2013 me pongo a escribir Tres libros que giran alrededor de los 70 Es porque tengo la impresión de que los 70 No han pasado todavía ¿Quién sabe cuánto tiempo más tendremos de años 70? Sí, o de discusiones sobre los 70 O decís que es suficiente No, para mí con los tres libros que dediqué al asunto Sí, para mí ya es suficiente Bueno, yo me acuerdo con Historia del Llanto El primero Que vos dijiste acá Que no querías que la pasión quedara encapsulada en los 70 Me acuerdo perfectamente Que te negabas absolutamente a esa idea Sí, en ese sentido decía fetichizar la época Es decir, bueno, esa fue la última vez que Y entonces nosotros somos como unos Es que en algunas cosas fue como la última vez que Sí, pero quiero decir Pensar que la pasión quedó ahí Que el cadáver de la pasión está ahí Me parece que es un poco triste Y de hecho yo creo que es obvio Que el cadáver de la pasión En todo caso está vivito y coleando De la pasión política, digo De la pasión como de militante Etcétera, etcétera Me parece que eso es obvio Que no quedó ahí Que no quedó ahí, es obvio El asunto es cómo, digamos Qué nuevas formas adopta eso en el presente Me parece que esa era la pregunta Que me hacía en ese momento Y que me sigo haciendo hoy Y que te la seguís haciendo Pero acá tomás el tema del dinero Que remite Si uno dice el dinero Remite, qué sé yo A los 90, a 2001 No remite inmediatamente Por lo menos en el imaginario mío A los 70 directamente Pero decís algo interesante Que los 70 Además de lo que significaron Socialmente En tu caso Son tus años de formación Sí Entonces ese es un elemento También a tener en cuenta Cómo te marcaron la vida Digo Sí, sí Pero creo que Habría que subrayar La idea de que Cuando se piensa en los 70 Se piensa como En una década muy política ¿No? Como copada por la política Sobre todo la primera mitad De la década Y la segunda Con la muerte de la política El exterminio de la política Por el terror Pero en realidad Me parece que Lo que quería hacer Con este tercer panel Del proyecto Era Como exhumar un poco La cantidad de imaginario económico Que hubo en los años 70 ¿No? Que me parece que fue muy Muy fuerte Digo En términos de Cultura económica Típicamente argentina De doble vida Doble legalidad Hiperinflación Desvaluación total del dinero Acá lo repasás Las distintas monedas Que hemos tenido No se puede creer La tablita Qué sé yo Está todo ¿No? Sí, sí Yo quería que el libro Pudiera ser leído también Como una especie De pequeño manual De historia monetaria argentina Por lo menos Incluso en un momento Había pensado que Al lado de cada Objeto Más o menos significativo Que apareciera en la novela Poner el precio Que tenía en el momento En que era comprado O vendido Que por ahí eran 5 millones Exacto 5 millones O 20 pesos O 4 australes O 600 mil En moneda nacional Porque me parecía Que eso podía dar Un panorama muy gráfico Del delirio De la desaparición total De la estabilidad De la identidad De la unidad Que recorre Nuestra historia económica Yo creo que eso Es tan cultural Finalmente Y nos ha esculpido Tanto Como Las fuerzas políticas Digamos Que todos reconocemos Que estuvieron en acto En los años 70 Entonces quería más bien Recordar eso Y Y Y respecto de lo que vos decías De mis años de formación Para mí es muy importante La cuestión del dinero Como creo que Lo es Para cualquier Persona que está en la infancia ¿No? Digamos Yo creo que el dinero Debe ser uno de los primeros enigmas Que se le presentan A un chico ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que A cambio de un papel Estampado Impreso Te dan Un bien Que puede ser Un yogurt Un helado Una bicicleta Un departamento ¿Cómo es que ese milagro Que ese prodigio Es posible? ¿No? Y Y a partir de ahí Yo diría Como recorrer Todo el valor enigmático Que ocupa el dinero En una familia ¿No? Básicamente la novela Es una novela familiar Es una novela familiar Vos decís En algún lado leí Es una novela Sobre la adicción Porque es verdad Es una adicción al dinero Lo que se muestra acá El protagonista Es hijo de dos personas Con una relación Muy compleja Con el dinero El padre es un jugador Compulsivo Y la madre Más o menos También Digo Porque Se despilfarra Una herencia No tiene noción De lo que significa El trabajo El valor del dinero Etcétera Le pide a este hijo Los dos lo trampean Él cuando recibe Un dinero Se lo da al padre Para que se lo invierta Cosa que Si uno viene leyendo La novela Dice ¿Cómo se le ocurre? Pobredito ¿Cómo se le ocurre? Y sin embargo Lo hace Y le sale bien Y después Sí le sale bien Porque el padre Algún código tiene Y es su hijo Pero igual No vamos a contar acá Pero le sale bien Por una circunstancia Que también podría Haber salido mal Digo Y bueno Todo ese juego La timba Del dinero ¿No es cierto? Sí Una cierta irracionalidad Que yo creo que también Es una cuestión Bien contemporánea ¿No? Yo presenté Hace un par de meses El libro en España Y en España Me decían ¿Qué libro actual Y europeo Que has hecho? Claro Bueno Medio de la crisis Claro Y cuando yo lo escribía Obviamente Solo pensaba En que estaba Haciendo un libro Totalmente argentino Ni siquiera latinoamericano Porque creo Que el delirio Con el dinero Que hay en la Argentina Es un delirio Muy argentino Muy específicamente argentino Por ejemplo Yo estuve en Chile Hace poco Y en Chile Me miran un poco Como si fuera Un dinosaurio ¿No? O sea Yo estoy hablando Todavía de dinero Cash Claro En mi novela Claro Constantemente Se habla del cash En Chile O sea La gente Que habla de dinero No consigue No lo toca No maneja Exacto Y en la Argentina Porque vos decís Que hay como un fetichismo También En el billete Bueno Solo confiamos en eso Claro Solo confiamos En la materia Pura y dura O sea Cualquier otra forma De dinero Más o menos Inmaterial O simbólica Genera una desconfianza Instantánea ¿No? Y en ese sentido Yo digo que la novela Es porno ¿No? Porque todo el dinero Del que se habla Es el dinero Es la carne Económica No El símbolo La representación De Etcétera Es el billete Es porno Y es sobre la adicción Es todo eso Con el dinero La historia No sé si tiene elementos Autobiográficos o no Es lo primero Que uno se plantea Sobre todo si ha leído Los tres libros ¿No es cierto? Algunos serán Otros no Bueno Tiene elementos Autográficos En el sentido De que efectivamente Yo Voy a exhumar Digamos Fantasmas Ideas Impresiones Obsesiones En esos años Que son los años Que son los años De mi formación Y buena parte De las preguntas Que yo me hice En ese momento Entre los 10 Y los 20 años Digamos Son las preguntas Que hoy sigo Tratando de contestar Escribiendo Escribiendo ficciones No se formaba La sensibilidad De la Argentina Contemporánea En una clase Que para mí Siempre es muy clara Que es la clase media Que es la clase De los que No tienen mucho dinero Ni carecen de dinero Tienen un poco de dinero Y sobre todo Tienen terror De perderlo Y la novela Yo creo que es sobre eso Sobre el terror De perder Si Y la nostalgia De lo que se tuvo En este caso Aparece en el personaje De la madre Por ejemplo Claramente No tiene la menor idea De lo que significa Ganarse el dinero No 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 Tiene El personaje de la madre Para mí es un personaje Súper interesante Igual o más interesante Que el del padre Que parece A primera vista Digamos Un personaje un poco Más aventurero Más glamoroso Para mí el personaje de la madre Es súper interesante Porque es alguien Que sufre el dinero Como en su cuerpo Es alguien que tuvo dinero Pero que nunca lo tuvo ella Sino que lo tuvo su padre De modo que ella Como hija mujer Que no fue el varón Que el padre esperó Tampoco es exactamente Lo que el padre esperaba Entonces No es exactamente El heredero Que el padre quiso tener De modo que al heredar No hereda todo lo que debería heredar Sino una parte Etcétera, etcétera O sea que ella Aun siendo una heredera De una pequeña fortuna Es una especie De heredera desplazada Entonces el personaje De la madre Es como el personaje De una especie De reina en el exilio Que tiene como un resto De algo prodigioso Que alguna vez Pudo tener Pero realmente nunca tuvo Y yo creo que es Esa especie De experiencia Como traumática La que hace Que lo único Que puede hacer Con el dinero Sea gastarlo Gastarlo, gastarlo, gastarlo Hasta el final En que hace algo Que no voy a contar Acá que es Pero que creo que la redime En muchos sentidos La madre que parece ser La gran despilfarradora Finalmente es una extraordinaria Conservadora Del dinero Casi una artista Pero no sé si la redime Bueno, no puedo No puedo decir muchas cosas Pero engaña al hijo Por el otro lado Hay una serie Porque también está eso El engaño Sí, bueno Los hijos la pagan caro Los hijos Los hijos después Es lo que vos decís Son años de formación Qué sé yo Yo creo que está muy bien Contado los dos personajes El del padre Y el de la madre Más allá de que sea Autobiográfica o no Has conocido gente Con estas patologías Pienso Porque está muy bien Muy bien descripto No creo que haya nadie Que tenga una relación Normal con el dinero La normalidad En la economía Para mí es tan Ridícula Como la normalidad En el amor Digamos Como cuando Con el pasado Me decían Bueno Pero el amor No necesariamente Es tan patológico No hay amor No patológico Y no hay economía Racional O sea Ya hasta los economistas Tienen vergüenza Cuando hablan De racionalidad económica Digo Si no Lo que pasa En el planeta No No pasaría No pasaría O sería previsible Etcétera Etcétera Digamos Es obvio Que hay algo Profundo Constitutivo Nuclear Por lo menos En el capitalismo Que tiene que ver Con la demencia Y es hora De que Nos saquemos La careta En relación con eso ¿No? O sea Los economistas No son Los psiquiatras De la economía No tienen ni idea De lo que pasa No Ni los gurúes No es cierto Porque tanto se decide Se preguntaban Los vaticinios Y los pronósticos Y sin embargo Las cosas saltan Cuando nadie las Bueno digo Eso explica Que la Argentina Que hace 10 o 15 años Estaba en una especie De posición Completamente sometida A la que el mundo Le daba lecciones Todo el tiempo Y le bajaba el dedito 10 años más tarde La Argentina Es capaz de darle lecciones A todos los países Del planeta Con una cierta elegancia Y una cierta Incluso arrogancia ¿Qué es lo que pasó? Ahí hay algo Muy significativo En un campo Como el de la economía Donde las cosas Deberían ser Más racionales Más previsibles Un poquito más sensatas Que en el campo De los afectos O las pasiones humanas Etcétera ¿No? Sí, se supone Que es una ciencia ¿No es cierto? Sí, algo parecido ¿Qué pasa? Porque encima Si le agregamos a esto Los escritores y el dinero Que es un tema muy complejo ¿No es cierto? Sí, súper interesante Sí, también Porque Hablan muy poco Los escritores de dinero Hablan muy, muy poco Hablan muy poco Pero tienen necesidades Económicas como todo el mundo Y cuentas que pagar Todos los meses Es un tema complicado No se gana mucho dinero Con la literatura En general nada Sí, bueno En general Digamos Es raro que el arte Que los artistas Enfrenten De una manera así Brutal ¿No? La cuestión del dinero Pareciera que Dedicarse al arte A alguna forma de arte Te obliga Como a un cierto Velo Púdico ¿No? Me parece que Sería mucho más saludable Que Pero digo Cuando se habla de premios Por ejemplo ¿No? Muchas veces Se disimula Bajo La máscara El prestigio Se habla más de prestigio Que de dinero Necesidades básicas Económicas Pero por supuesto Del mismo modo Becas O del mismo modo Viajes O hay ahí Como una cierta Satisfacción O una cierta Rentabilidad económica Del trabajo De escribir Que me parece Que es obvio Pero que los escritores En general Disimulan ¿No? Pero debe ser Justamente Porque yo pienso En el mundo del arte Es todo lo contrario ¿No es cierto? El que tiene una cotización Lo tratás el tema En el libro aparece Que es totalmente arbitraria ¿No es cierto? A veces uno ve Unas cifras internacionales Impresionantes Es muy difícil Que se dé algo así En la literatura Es muy difícil Porque bueno Entonces también Hay una resignación Bueno, se sabe Que esto nos da dinero Bueno, lo que pasa Es que creo que En ese sentido El arte Y hablamos del arte Contemporáneo O sea, las artes visuales Etcétera Han logrado algo Que yo creo Que ningún otro arte Ha logrado jamás Y es quizás La gran obra La verdadera obra Del arte contemporáneo Que es que inventaron Una economía propia Una especie De economía paralela Cosa que la literatura Jamás va a hacer No creo que tenga Los elementos para hacerlo No sé Realmente no se me ocurre Pero digo Con el arte Pasa algo extraordinario Que es que Mientras la economía general Se cae a pedazos Damien Hirst Vende una obra En 100 millones De dólares Y nadie entiende Muy bien Por qué cuesta Lo que cuesta O sea, no hay ningún parámetro Ahí no hay Tampoco hay parámetro Claro Exacto No hay trabajo Que justifique Ese dinero O sea, no hay nada Que, no hay ninguno De los parámetros Más o menos Que organizan La producción de valor De un bien artístico Explica que un Damien Hirst Cueste lo que cueste O que un Jeff Koons Cueste lo que cueste Entonces ahí hay algo Que hay que reconocer Que el arte contemporáneo Ha hecho Que es prodigioso Que es casi como Una operación de magia Casi como el uno a uno De caballo Una especie de ficción total Que de pronto Ficción total En la que todo el mundo cree Por alguna extraña razón Como una especie De hechizo colectivo Pero no creo Que eso pase Con la literatura No No lo creo No se me ocurre Que pueda llegar a pasar Y menos en Argentina Digamos donde el mercado Es muy chico Literario es un mercado pequeño Bueno, digamos que este libro Alan Paul ganó el premio Anagrama Importante premio Anagrama En España Con el pasado Con su novela El pasado A la que se refirió recién Y aparte de ahí Siempre publicaste Con esta editorial española Sí Eso te da una apertura Pienso, ¿no? No digo en mercado Ni en dinero Sino bueno En llegada Sí, una cierta visibilidad Diría Una cierta visibilidad Anagrama es un editorial Que tiene mucho prestigio Y que además Forma parte Digamos De una especie de red Como de internacional Editorial Compuesta por otras editoriales Como muy hermanas En Italia O en Alemania O en Francia Y eso te facilita Traducciones Sí Pero también A mí me gusta Esa familia Digamos Porque son en general Son editoriales Que tienen como Muy personales Con editores Muy, muy Muy buenos editores En el sentido De fabricantes De inventores De catálogos Gente que descubre Escritores Gente que apuesta Por escritores Y además mantienen Un nivel de calidad alto Exacto Que es cierto Que también es un mundo Que está terminando ¿No? En ese sentido Me parece Son todos editores Que ya están Como cerca De los 80 años Muchos ya han vendido Sus editoriales Muchos han vendido Las editoriales Esto también está cambiando Mucho Sí, sí, sí Hay algo que está Que está en ocaso Que está en ocaso Sí, señor Bueno, me tengo que ir al corte Me hacen señas Historia del dinero Pero acuérdese Pero acuérdese El tercer libro De esta saga De Alan Paul Con historia del llanto Historia del pelo Los tres los recomendamos Excelente libro Yo pienso que se deben conseguir Los tres El que lee uno Por ahí tiene ganas De ver los otros Sí, sí Se pueden leer De cualquier modo Independiente Absoluto Ningún orden Que hay que seguir No hay orden Ni uno implica Que haya que leer el otro Exacto Muchas gracias Por haber venido Alan Gracias a vos Nos vamos al corte Y ya volvemos Bueno, se va Adiós